A continuación cantaremos una obra maravillosa, Domine non sum dignus, es decir, Señor no soy digno. Es una obra del compositor Tomás Luis de Victoria, que nace en Madrid de España hacia el año 1548-1611. De vocación sacerdote, es también un célebre compositor, organista y cantor de capilla. Este motete que les presentamos es de carácter religioso y es para el momento de la sagrada comunión. Es bello, es sublime, te hace estar en un estado de paz y de gozo. Esta pieza me transporta cuando he cantado en catedral y ver sus ornamentos, sus pinturas, la gente con mucha fe y a mí igual me llena de mucha alegría. Se las presentamos con alegría. La isa La isa La isa La isa La isa La isa ¡Gracias! 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 Canta, canta, tuttoro dí, tuttoro dí, tuttoro dí, mi bici, canta, canta. Númbedica no un pozo, númbedica no un pozo, repria, padre, 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 canta, 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 can ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video